Los Catrachos hemos vivido momentos verdaderamente gloriosos, momentos inolvidables, momentos de entrega total. Los hondureños hemos vivido momentos verdaderamente extraordinarios, llevando puesta la camisa que une a todos los Catrachos, con la que hemos aprendido a luchar en cada partido, a tener grandes esperanzas y triunfar en todas las canchas. Desde hace 16 años, gracias a Homa y a Diyunza, los verdaderos Catrachos llevamos puesta la misma camisa que nos une. Hoy, con garra y pasión, presentamos la nueva y espectacular indumentaria de la H, Camino a Rusia 2018. Contamos con tres diseños innovadores, usando la combinación de colores blanco, azul royal, azul marino y detalles de color dorado. También incorporamos nuevo cuello con botones en la parte frontal, leyenda con valores en cubre costura inferior, aplicación de palabra honduras en la parte superior de la espalda, tela con tecnología Dry MX, que actúa absorbiendo la humedad corporal, tecnología Micro Mesh System, que facilita la expulsión del sudor en las partes de mayor sudoración, y no podría faltar nuestro escudo en el pecho. La gloriosa H, con nueva aplicación en material Flock, el cual está pegado sin costuras, evitando roces con la piel del jugador. Los verdaderos Catrachos ya tienen nueva camisa, con última tecnología deportiva, tres diseños innovadores y el mismo amor por la H. ¡Vamos Honduras! Nuestro cuarto mundial nos espera, llevando todos puesta la misma camiseta. Dionsa, la tienda oficial de la selección nacional y de más de 8 millones de Catrachos que creemos en Honduras.